Pero una... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! El juego se llama Hacienda Buraya, ¿vale? A ver, un equipo aquí y otro allí. Cada equipo con cinco o cinco metros y nos va a poner de Buraya aquí defendiendo los todos. Cada uno y su lado. Y los que no se lo han hecho en la Buraya, van a estar enfrentando por el campo y enfrentando por el fondo. El otro equipo y su campo. Ahora me lo elegimos, porque el primero que yo tengo el fondo del área que tengo. Ahora, otra vez. Si estás tirando Buraya, si estás por aquí por ahí, podemos y vamos a hacer los temas. Yo diría ya. Y también a la dirección. A ver, si yo estoy viendo que no hay Buraya. Que ya no hay día, no. ¿Verdad? Yo? No puedo creer. ¿Llevo un cobre? ¿Llevo un cobre? ¿Sólo? ¿Lo que tal? ¿Llevo un cobre? ¿Waun? ¿Llevo un cobre? ¿Llevo un cobre? ¿Lo que tal? ¿Yo quiero ser? ¿Llevo un cobre? ¿Llevo un cobre? ¿Llevo un cobre? para que no lo ponemos los de rojo los de rojo se los quitan al verde el verde se sienta en el suelo y el rojo que se lo ha quitado se lo pone bien y tiene la roja y la verde el compañero tiene que volver a coger el cono del kensuki por ejemplo viene el enemigo verde se lo vuelve a dar a Fidel y que se puede volver a la vacuna la muralla no tiene nada la muralla no tiene nada la muralla está solo la muralla y defendiendo y muriéndose para que no pasen los dos alguna duda la muralla lo topo a él y él tiene que volver a la otra si quieras a tomar un rojo y lo cogerá para que te quita no hay duda rojo aquí y verde allí venga adiós verde pili verde muralla 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 de la jl de la jl de la jl de la jl dé la rl de la jl ¡Vale! 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 buscaré que debemos para la idea Tienen que ir a atraso ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡No es! ¡No! 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 ¡Estamos ganados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, tres! ¡Vamos! ¡¿Javi?! ¡Javi! ¡Se va a acabar dos minutos! ¡Javi! 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 ¡耶! Aprovecho, un saludo para mi madre Aprovecho, un saludo para mi madre